Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Adivine de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de arte, sí, pero también vamos a hablar de vinos. Matías Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está la rueda dentada ahí? Trabajando como siempre, trabajando. Arnual School Roof, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. Bien, gracias. ¿Estuvo más o menos bien o más o menos no? No, excelente. Ayer me tomé mis dos copas de vino, así que ando, pero parejito. Bueno, un enólogo que está con nosotros. Bueno, vamos a conversar. Tengo aquí fiesta del vino y arte del Maule Sur, Rotary Linares, Estadio Español, 11 horas del día 19. Ahí está, ¿cierto? Ya, pero quiero que hablemos del evento y hablemos del vino también, que nos cuente un poco, a lo mejor la cultura etílica no es muy buena. Bueno, para tomar aquí nomás, pero no debes saber mucho. A ver, no, ha te tirado nadie. Primero el 19. Yo te voy a aclarar, te voy a contar un poco del evento. Aquí tenemos al especialista en vino, es que yo no me metí en ese ámbito. La idea con el Rotary, hemos estado desarrollando la idea de hacer una fiesta del vino, del Maule Sur principalmente. Y combinar el vino con el arte, muestras de artesanos, música. La idea es hacer una mañana, un día completo en torno a la cultura del vino y complementarlo con el arte. La idea, aparte de que las viñas puedan mostrar sus productos, es también educar a la población en lo que es alucinante el mundo del vino. Va a haber viñas grandes y viñas chicas, las viñas del Maule Sur en el fondo. Exactamente, la idea es hacerlo un poco más de esta zona, ya. Está hablando desde San Javier hasta Cauquene aproximadamente. Ya, esa es como el marco que nos dimos en cuanto a las viñas, ya. Y ahí tenemos viñas grandes y también viñas pequeñas. Y la idea es darle su espacio para que la gente las conozca, pueda degustar y también aprender. Ya, y por eso tenemos aquí al experto. Arnú, vamos a conversar del vino chileno, del vino del Maule Sur especialmente. Y se ha comparado, el Maule produce más de la mitad del vino de Chile. Exactamente, pero es más la zona de Curicó que es la más amplia de todas. Pero la zona de Linares, Cauquene, San Javier, Vía Alegre, etc. Todo lo que va del río Maule hacia el sur. También en una zona donde se encuentra bastante viñedo. Y, de hecho, los viñedos que son la origen de las viñas en Chile. Porque en Cauquene son viñas de rulo. Digamos, son uva país, que es una uva tradicional que trajeron, digamos, los españoles. Y se encuentran viñas que superan los 150 años de repente. Oye, tengo una duda antes. ¿Te había escrito o le falta una uva a esto? Arnú, escudo. A, R, N, A, U. Sí, me da la sensación que... Lo habían hecho, así que me encanta. Pero falta una buena. Después de la A, entonces. Sin la L. ¿A, U, D? Sí. Sin la L. La L por una u. En vez de la L, es una u. Exacto. Eso. El apellido está perfecto. El apellido está perfecto. Perfecto. Parece ilusión. Todas las fichas de poner bien el apellido. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Muy bien. No, es que el nombre siempre es bueno escribirlo exactamente como corresponde. Gracias. Bueno, sigamos entonces con este detalle. Y además, sobre todo, hablando de las viñas que van a participar, también quiero dar solamente, hacer una pequeña paréntesis, que hemos invitado también viñas que son del otro lado del río Maule, hacia el norte, pero que tienen viñedo en el Maule Sur. Entonces, ellos van a poder participar, pero solamente presentando los vinos con la denominación Maule y con la uva que tienen en el Maule Sur. Así que hay algunas viñas como la viña Requingua, como la viña Paltagua, como, bueno, hay varias viñas que vienen de las grandes, más chicas y, obviamente, todas las que son de la zona. Un par de cosas. ¿Por qué nuestros vinos podrían ser diferentes a otros del mundo? La diferencia aquí se hace, yo creo, según mi punto de vista, por un clima bastante agradable. Un microclima. Un microclima. La diferencia, tal vez, de temperatura día-noche. Exactamente. Entonces, hay día caluroso en verano, hay noche bastante fría, entonces la madurez es muy lenta y hay las estaciones que son muy marcadas y es muy importante para todo tipo de fruta. Por eso que Chile también es uno de los primeros países exportadores de fruta y la uva es una fruta. Entonces, mientras mejor la uva, mejor el vino. El vino, exactamente. Entonces, uno de repente dice, ah, el vino pipeño hecho con país o con cariñano, con esa cepa que nadie conoce, no es muy bueno, pero es una equivocación, porque si la uva está excelente, el vino lo va a hacer igual. Después depende de los gustos y todos los gustos están en la naturaleza. A mí soy un fanático del Cabernet Sauvignon, del Syrah, pero me encanta de repente tomar un buen malbec, un buen cariñano, un buen país, un garnacha, cepas antiguas. Oye, podría ser que un vino de nuestra zona se posicione en Francia, en Estados Unidos, pero este, este, ¿cómo lo llaman? Este vino garage, este vino así... Sí, vino garage, vino boutique, ahora son esos conceptos de una vina un poco más chica. Explícanos esto de la boutique, ¿se parece a la boutique y nosotros tenemos que compramos cosas que me chica, ¿o no? Bueno, es que ahora nació un poco ese término porque hay viñas que además de producir un vino un poco elite, un poco top, también ofrecen servicio, digamos acogen a la gente, lo pueden, tienen un pequeño hotel, tienen un pequeño restaurante, hacen una visita para mostrar el viñedo, bueno, y también puede ser una viña muy chiquitita que produce de tres a cinco mil botellas de repente, pero de un valor agregado muy alto. O sea, uno puede ir a ver la viña y, oye, ¿cómo van a venir? ¿Cómo se ve el interés de la gente en participar? Bueno, estamos haciendo harta difusión. Yo sé que son fines de semana complicados, en noviembre está lleno de actividades. El 19 es, claro, un día sábado. Sí, un día sábado, pero por eso la idea es que sea durante todo el día, la gente puede ir, si quiere, todo el día o puede ir a la hora de almuerzo en el estadio español, va a tener la oportunidad de almorzar ahí. Por lo tanto, estamos dándole furia a la difusión, ya, y tenemos harta confianza de que va a ser un éxito. No olvidar también que todo lo recaudado en la famosa fiesta va a ser en beneficio de todas nuestras obras que hacemos normalmente. Así que solo invitarlo va a estar muy, muy, muy bueno. Vamos a tener, la idea también es que cada viña llegue a sus enólogos para que puedan presentar sus vinos y por lo mismo hablaba de la educación, de saber qué es un cariñán, qué es una viña boutique, qué un cabernet sauvignon, y eso uno va a tener la oportunidad de saber, de conocer, de instruirse con personas especializadas. Y de irlo probando, degustando. Y de irlo probando, degustando. Esta es la diferencia, esto es el sabor. Exactamente. Claro, y vinos que son mucho más delgados, otros que son con más cuerpo. ¿A qué se debe todo eso, mi estimado Arnúo Escurrú? Eso realmente es la característica de la cepa. Cada cepa tiene su potencial, digamos, se llaman los pulifenoles, que son entre los taninos, el color, etcétera, y vinos que son mucho más densos, mucho más potentes, con más cuerpo, como el cabernet sauvignon, como el cariñán, por ejemplo, que se encuentra en la zona. Otro tipo de cepa, como un sensu o una garnacha, un país, y también en la cepa un poco más conocida como el Pinot, son vinos de menos cuerpo, pero de gran fineza, de elegancia. Entonces, yo creo que en el vino hay gusto para todos. También hay... Cuando hablan del vino con más piernas, por ejemplo. Bueno, más piernas, cuando se habla de las piernas, eso en la copa, eso es el glicerol que se llama. Es como una grasa que uno ve, que parece grasa, pero eso te da el potencial del vino, sobre todo se da con los vinos que son sobre 13 grados, que tienen más alcohol, y entonces más las piernas es densa y cae lentamente, mejor uno dice que es el vino. Y además hay serie de caída, hay una primera, después viene una segunda, una tercera, y más seguidas son, y más numerosa, porque el vino es supuestamente espectacular. Es top. Es top. Vamos a aprender harto ese día. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Con la entrada, cada persona tiene derecho a su copa, que va a ir obviamente con el diseño de la fiesta, y va a tener derecho a degustar libremente por todas las viñas que vamos a tener, que hasta el momento tenemos confirmadas por lo menos entre más de 15, 20 viñas. ¿Ya se están vendiendo las adhesiones, imagino? Sí, tenemos ya la venta, vamos a tener dos puntos de venta, que es la clínica Linares, en la calle San Martín, y en el restaurante del Melado al Nevado, en la sanguchería, también van a estar vendiendo entradas, y obviamente con todos los rotarios amigos que todavía nos ubican a los que somos socios, pueden acercarse, tienen todos, tienen algún rotario amigo, y ellos seguramente tienen entrada a la venta también. Y el mismo día del evento también. 10 mil pesos. 10 mil pesos va a ser la entrada, y el mismo día del evento también va a estar a la venta la entrada. Bueno, yo les deseo todo el éxito, y a ver si podemos conversar unos días antes para recordar la actividad. Nosotros felices de venir. Matías, muchísimas gracias por haber venido y estar con nosotros. No, a ti Raúl, gracias. Arnú, escurú. Merci beaucoup Raúl. Así que, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias por la oportunidad. Que estés muy bien. Bueno, estábamos conversando con dos rotarios, tú eres rotario obviamente, así que, claro. Y tus proyectos personales, así, ¿cómo andas? Tienes alguna... Tú tenías una viñita, ¿qué es lo que tenías? Casi con la del Comuchento. Ah, bueno, tengo una pequeña viñita que se llama La Regalona. Me imagino cómo la tienes, le tienes rositas por los días, ¿no? Bueno, digamos, yo no tengo mi propia viña. Yo voy comprando la uva a personas que ya son amigos y que tienen viñedos muy bien trabajados, que tienen viñedos, digamos, trabajados con cariño, que para mí eso es importante, pasión y amor. Porque esas cosas son importantes dentro de un vino. Porque todos los vinos pueden tener en apariencia el mismo color y quizás un sabor parecido, pero la gente de repente es capaz de sentir otra cosa. Cuando hay pasión, cuando hay amor detrás de eso, lo que significa que el vino tiene un alma. Y a mí lo que me gusta es hacer ese tipo de vino, dar emociones. El vino lo tratan como una persona. A ver, te pido un favor, di que vamos a unos comerciales y volvemos al link que estamos, pero en francés. Bueno. Vamos, ahí está, esa cámara, dale. Sí, dale, nomás que esperen un poquito, vamos a unos comerciales y volvemos al programa. Ah, pardon, nous allons couper pendant quelques instants le temps d'une petite publicité. Alors, merci de patienter, chers amis. Et n'oubliez pas, la fête du vin et de l'art, le 19 novembre, à l'estadio espagnol de Linares. Merci. A tout de suite. A todas les cosas. A tout de suite. ¡Gracias!